como están amigos de todas partes del mundo una vez más con ustedes les saluda luis antes de empezar el vídeo en sí quiero tomarme el tiempo de agradecer sobre todas las cosas a dios y a cada uno de ustedes porque ya somos más de 12 mil suscriptores así como lo escucharon el canal día a día está creciendo y gracias gracias por su sintonía nosotros tenemos la intención de día a día querer mejorar recuerde que la única intención de este canal es hacerles la vida más fácil así es entonces no dudes en suscribirte no dudes en dejar tus comentarios y apoyarnos siempre con un like muy bien entonces vayamos al vídeo muy bien amigos comenzando con el vídeo quiero informarles que la dirección de esta página lógicamente lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedan llegar directamente hasta acá que esta aplicación que les vengo a recomendar se llama battery bar es una muy buena aplicación que nos va a ayudar a tener una buena información de la batería por ejemplo yo tengo acá instalado y me parece muy bueno le da otra apariencia al icono de la batería se ve muy agradable a la vista podemos ver que nos da cierta información adicional a lo que normalmente nos daría no el icono de batería que viene por defecto en el sistema operativo de windows 10 así como lo estás escuchando esta aplicación es muy pequeña realmente porque no pesa nada lo que tenemos que hacer es muy sencillo nos vamos a la parte inferior de la página le vamos a dar donde dice descargar la prueba de versión básica en ustedes le va a salir lógicamente en inglés porque la página está traducida pero en esta opción le vamos a dar clic y en la parte inferior izquierda de la página o de las pantallas se va a descargar el programa y lo vamos a tener acá lo tenemos acá ya listo para ser instalado muy bien amigos teniendo ya el instalador nosotros lo que vamos a hacer es darle clic derecho y como de costumbre vamos a darle donde dice ejecutar como administrador la instalación es muy básica le vamos a dar donde dice siguiente aceptamos dejamos todo como está vamos a darle donde dice instalar el programa se instala de manera automática como podemos apreciar en pantalla vamos siguiente yo lo voy a decir que lo voy a reiniciar más tarde porque tengo el programa ya instalado y muy bien tenemos acá el programa como podemos apreciar en pantalla como les había mencionado si vemos que el programa nos da cierta información acá vemos que nos muestra no el tiempo de la batería pero le damos un clic sobre este icono y nos da el porcentaje o la cantidad de batería que nos resta que nos marca por ejemplo el desgaste de la batería que es muy importante poder revisarlo tenerlo en cuenta entre otros valores más que nos va a ayudar y lógicamente para que sea esto más práctico más funcional podemos ver que también tenemos el icono de la batería que nos da windows 10 si no queremos tenerlo es muy fácil sobre esta opción acá vamos a darle clic derecho vamos a darle donde dice configuración de barra de tareas como podemos apreciar se nos presenta esta opción de menú si vamos hasta la parte inferior y vamos donde dice seleccionar iconos que aparecen en la barra de tareas vamos a darle clic y nos va a salir acá bastantes opciones donde dice energía vamos a desactivarlo y vamos a cerrar y podemos apreciar que se nos presenta solamente este icono de la batería que hemos instalado de battery bar podemos apreciar de que tiene una una apariencia muy diferente algo más personalizado espero que esta aplicación les haya gustado les voy a invitar a que puedan apoyar lógicamente el vídeo con un like con una manita arriba también les voy a invitar a que se puedan suscribir al canal para que puedan estar atentos a cada vídeo sin más que decirles me despido y que dios los bendiga grandemente vamos a darle clic en el video